Y vamos con estrecho y ancho porque, amigos, qué vergüenza, qué vergüenza lo del Fútbol Club Barcelona. La verdad que es que el mundo a rojo tiene que hablar claramente de este escándalo del Fútbol Club Barcelona. Mira lo que dice la siguiente noticia. El Barcelona pagó 1,4 millones a uno de los jefes de arbitraje español por asesoramiento verbal. Dice que la Fiscalía de Barcelona investiga por corrupción, entre particulares, a Dasnit 95SL, una empresa de José María Enrique Negreira es árbitro y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018. La investigación se destapó al comprobar cómo el Fútbol Club Barcelona pagó 1,4 millones de euros a la empresa de Negreira entre los años 2016 y 2018, de acuerdo con la información que ha destapado el programa de la cadera SER. El escándalo podría ser mayor, a la seguridad de José María Bertomau, que los informes de asesoramiento arbitral sobre cómo debían comportarse ante los distintos hábitos asignados y en los que el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra ya existían al menos desde el 2003, cuando él llegó al club. Algo que ha confirmado también Sandro Rosel. Bartomeu puso fin a los pagos arbitrales en el 2018 por una política de recorte de gastos. 15 años de servicio al conjunto azugurano mientras sostentan el cargo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es un evidente y reiterado y nasabundo conflicto de intereses, amigos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se tiraron a Barcelona dos años, dos años sin pintarle un penalti? ¿Se acuerdan lo que decía Moiriño? Tengo ganas de jugar un partido con el FC Barcelona y que termine con 12 jugadores. ¿Se acuerdan lo que pasó en Stamford Bridge? El robo de partido. ¿O se acuerdan, por ejemplo, lo que pasó con el Paris Saint-Germain? Lo cierto es que se estaba hablando muchísimo. Se hablaba del Villarato, pero es verdad. Es que ahora se empieza a hablar del Villarato. Porque voy a seguir leyendo noticias. Miren lo que dice la siguiente noticia. Hacienda asegura que el Barça pagó el número de los hábitos para que no tomara decisiones en su contra. Estos pagos habrían sido realizados en concepto de asesoramiento técnico de forma verbal. Pero el informe elaborado por la agencia tributaria deja una frase demoledora que podría tener consecuencias dramáticas para el Barcelona. Según ha manifestado el señor Enrique Negreira a la inspección, el FC Barcelona le pagaba a través de DASN 95SL por asesoramiento técnico. Pues el FC Barcelona quería asegurarse de que no se tomanen decisiones arbitrales en su contra. Es decir, que todo fuera neutral. Este es el párrafo textual que aparece en el informe de la agencia tributaria. Se constata que estos pagos dejan de producirse coincidiendo con el momento en el que el señor Enrique Negreira deja su cargo en el comité técnico arbitral. Resume el expediente de Hacienda. Atención, amigos, atención. Es que esto es de Aurora Boreal. Dice, se le pagaba porque querían que fuera neutral. Por asesoramiento técnico. Porque cuando sale de su cargo ya no se le paga. Es evidente. Blanco y en botella. Es que a ustedes les van a dar un millón y medio de euros por asesoramiento arbitral. Bueno, es que es de chiste. Y esto es como el fútbol español. Que por cierto, Tebas es un personaje siniestro que dice que no va a hacer nada. Cuando el fútbol español está herido de muerte ante la manipulación que se ha hecho, ante la prostitución que se ha hecho de esta liga. De esos que siempre se están quejando, diciendo sandeces y mentiras, cuando son los mayores beneficiados, amigos. Y ya está bien. Ya está bien. De aquí el que más llora es el que más mama. No, se acabó. Si son unos corruptos, pues lógicamente que paguen las consecuencias. Porque la liga, el deporte, no puede estar en manos de personajes siniestros y de personas que pagan de forma fraudulenta o presuntamente de forma fraudulenta para prostituir la liga. Mira lo que dice el Código Disciplinario de la Federación que obligaría al Barcelona a descender a segunda por sus dádivas a los árbitros. Según el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, el club presidido por Juan Laporta podría sufrir un descenso administrativo como sí se demostraran estos hechos ahora judicializados. En el primer epígrafe del artículo 77 se establece que los clubes que con dávidas presentes ofrecimientos o promesas a los árbitros obtuvieran o intentaren obtener una actuación parcial y quienes los aceptaren o recibieren serán sancionados como autores de una infracción muy grave con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años. El paralelismo con el Moguigate, que terminó con el descenso administrativo de la Juventus en 2006, es evidente. Los turineses fueron desposeídos de dos ligas italianas y relegados a segunda división después de que se demostrase que influían en las destinaciones habitales consiguiendo que colegiados favorables le dirigieran su encuentro. Enrique Negreira, mano derecha del presidente de la CTA, durante un cuarto de siglo, Victoriano Sánchez-Talmiño, podría ser sospechoso de este comportamiento. Pues blanco y en botella, o sea, si se aplica la ley, amigos, si se aplica la ley, el Barcelona tendría que pagar, porque tendríamos... Vamos, no sé si tienen un vídeo, vamos a poner un ejemplo, cómo arbitraban los árbitros a favor del Barcelona. Vamos a poner un vídeo, a ver si no tienen los compañeros, a ver si no lo pueden ver. A lo mejor los amigos de YouTube no lo pueden ver. Miren, 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 miren cómo pitaban penalti. Esto es una vergüenza, esto es un escándalo. Miren, 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 miren qué pedazo de penalti. Eso lo pintaron penalti, amigos, para que ustedes vean. Miren, vamos a continuar el escándalo a favor del Barça durante la época de los pagos al vicepresidente de los árbitros. Vamos a ponerle, pues, ejemplos. El famoso penalti de Jordi Alba, el 21 de mayo de 2017, Barcelona y Eibar se citaban en la última jornada de Liga y el conjunto azugurano perdía 1-2 en el Camp Nou cuando Jordi Alba acabó en el suelo sin recibir ningún contacto por parte de algún defensor rival. Ahí lo tenemos. Otro, la falta de Suárez. El 7 de mayo de 2018 se celebró el Clásico, la jornada 36 en el Camp Nou. Pese a que el campeonato doméstico ya estaba ganado por el conjunto azugurano, desde hacía varias fechas se produjo uno de los mayores escándalos que se recuerdan. Con el partido empatado 1-1, Varane y Luis Suárez disputaban un balón y el uruguayo realizó una falta clara sobre el francés que Hernández Hernández no pitó pese a llevarse el pito a la boca. Falta de Suárez, falta de Suárez. Le dijo su cuarto árbitro, pero no lo pitaron. Vamos a seguir más. El piscinazo de Neymar, justificado o actuación ante el Sporting. También podemos hablar de los penaltis de Macherano. El 3 de diciembre de 2016, el Clásico ante el Real Madrid, el colegiado del encuentro, Clos Gómez, no pitó dos penaltis clarísimos de Macherano. Uno sobre Lucas Vázquez, donde la arrolló dentro del área, y otro un agarrón sobre Cristiano Ronaldo. No obstante, ninguna de las dos acciones fue considerada como falta para el árbitro. El choque acabó en tablas 1-1. Bueno, el derbi catalán también sucedió. Pero claro, es evidente que pueden decir, bueno, esto es algo subjetivo. Pero es que este señor, el señor Negreira, ya tenía fama de atacar a Madrid cuando era árbitro. Les voy a poner un ejemplo. Negreira protagonizó algunos encontronazos polémicos en el Real Madrid. Primero llegó en el año 81. Sabio, sabido, Defensa Blanco fue expulsado en la derrota por 3-1 en la tocha en la jornada 27 de la temporada 81. Un partido que resultó vital para el equipo de Donostierra que se hizo luego con la Liga. Otro ejemplo es en el año 80, también expulsó al del Bosque por doble amarilla en el 72 cuando el Madrid ganaba a la Real por 1-0. Resultado con el que acabó el partido. Otro jugador blanco, Juanito, fue expulsado por Negreira en 1982 en la ida de la Supercopa cuando el resultado era 0-0. Finalmente el Madrid acabaría ganando el partido con un gol de Mengo. Bueno, hubo polémica también en la final, en la vuelta de la semifinal de la Copa de 1984 cuando el colegiado catalán con 0-1 en el marcador a favor del Real Madrid expulsó con roja directa a San José. Bueno, este tipo, amigos, este tipo, este tipo, la corrupción le acechan. Y el Barcelona, amigos, tiene que ser investigado porque tan culpable es el corrupto, tan culpable es el corrupto como el que se deja corromper. Y el señor Tebas que se vaya a su casa si no quiere investigar esto. Porque esto es un escándalo que prostituye el deporte. Y el deporte tiene que ser un ejemplo para todos y sobre todo para los españoles. Y miren, los que compraban árbitros, miren los que compraban árbitros, los que daban, que se dice que incluso recibía dinero desde el año 2003 y que ya va por los 7 millones de euros que este hombre ha recibido. ¡Qué escándalo que tendría que llevar al FC Barcelona a los infiernos de la segunda división!